Y bueno, pues estamos encantados de poder tocar una canción con estos instrumentos de juguete, una canción llamada Giro Teatral, y va dedicada a todos los niños que no pueden realizar su sueño, y bueno, pues nosotros por suerte hemos podido realizar el sueño de ser músicos, y con todo nuestro cariño para ellos ofrecemos esta canción. Gracias. Toy Sessions, la campaña de sensibilización que a una música e infancia, impulsada por Save the Children, ha presentado en su página web vídeos de nuevos artistas como Manolo García, todos ellos versionando algunos de sus temas más conocidos, como nunca antes lo habían hecho, con instrumentos de juguete. Y en esta nueva selección podemos encontrarnos también a Juan Antonio Suárez Cano, Funambulista, el grupo murciano liderado por Diego Cantero, o las dos hermanas de Ajás y su pop rock mexicano. De esta forma Save the Children trata de llamar la atención sobre un tema tan importante como es la mortalidad infantil, difundiendo un mensaje de sensibilización que lleva a los ciudadanos a colaborar para salvar las vidas de muchos niños. Tu escudo humano, tu excusa para soñar. Toy Sessions se engloba dentro de Todos Contamos, una campaña a escala internacional para reducir la mortalidad infantil en niños y niñas menores de 5 años. Con este granito de arena que han aportado grandes artistas de la talla de Alejandro Sanz, se intenta concienciar con la música, la mejor medicina para el alma. No más acertajes de emergencia en tu sofá, con tanta turbulencia quiero bajar, desencantos de sirena que no sabe afinar, no seremos dos locos buscando el mar, buscando el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!